Pero bueno, solamente lo vamos a saber si lo probamos Pero por el olor, está malazo, malazo Mientras estaba recogiendo la caca de mis perros Me puse a pensar en el video del cevicho ocho en Otavalo En donde yo me comía el churro con excremento Algo que no sabía Porque uno no nace sabiendo comiendo churros, amigo Champion, mejor Es más, ¿Quién se puede dar ese privilegio de saber a qué sabe la caca de churo? Que por cierto, sabía hojita Bueno, aquí les dejo el video para que lo vean Luego me puse a pensar que no solamente de churo he comido el excremento Alguna vez comí una araña También el camarón, que creo que muchas personas lo deben haber comido Porque no le sacan esa cosita negra Pero se me vino la curiosidad ¿A qué sabe la caca de perro? Quizás sepa bien, quizás sepa mal Pero bueno, solamente lo vamos a saber si lo probamos Pero por el olor, está malazo Malazo No, no, no Aquí en Ecuador la venden Así que el día de hoy, Champions Vamos a probar la caca de perro Pero preparada No esta Quizás a muchas personas les parezca un poco extraño comer caca de perro Bueno, poniéndole desde ese punto, sí suena un poco extraño comer eso En fin, aunque usted no lo crea Aquí en Ecuador sí existe una comida que se llama caca de perro Y pues a eso vamos A probar Bueno, yo ya lo he probado, pero les voy a indicar cómo es Para que ustedes también se culturalicen con el champ Cuando era más pequeño No, un jovencito Todo un pimpollo Me acuerdo la primera vez que me preguntaron si quería caca de perro Y la verdad, mi reacción no fue para nada bonita Porque primero no sabía lo que era Y pues que alguien te pregunte así de la nada Que si quiero caca de perro, obviamente lo que primero me voy a imaginar es el excremento Pero no En realidad sí se come Pero, pero, pero Para que no te alarmes como yo Hoy vamos a saber si la gente sabe Y de paso vamos a buscar si hay En el único lugar donde encuentras todo El centro histórico No sé por qué los ecuatorianos tenemos la manía de poner nombres raros a las cosas Que la verdad no suenan para nada apetecibles Como mote sucio Yaguarlocro Que en realidad es guiso de sangre Traducido O caca de perro O sea, si tú la primera vez que escuchas Te juro que ni te atreves a comer Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar los nombres? ¿Ustedes creerían que los chinos son raros? Pero pues eso es positivo Porque como que te da una sensación de que te atrae comer Y eso es bueno Para cualquier gusto Chicos, una pregunta ¿Ustedes han comido caca de perro? Sí, sí ¿Ha comido caca de perro? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Es tostado con raspa dulce Es tostado dulce Claro, claro Tostado con raspa dulce Claro, o sea, es el tostado con panela Es el maíz tostado Inverta con panela Roez tostado dulce ¿Y por qué cree que se deba a ese nombre? Y la primera vez que lo escucharon ¿Cómo fue su reacción? ¿Qué? ¿Por qué los ecuatorianos ponemos ese nombre raro Algo tan rico? Somos raros pero únicos ¿Sí o qué? Y dime ¿Tú has comido caca de perro? Sí Exactamente Lo ven No resulta para nada raro preguntar Si han comido caca de perro Más bien Es O sea, una conversación normal A lo diario Pero bueno, dejando el suspenso a un lado Ahora sí vamos a ver Vamos a descubrir ¿Cuál es la caca de perro? No la que yo les mostré al inicio Esa no La que sí se come Esa es la propia La verdadera En el caso que ustedes vengan a Ecuador Y pregunten por esto No se sorprendan O sea, nadie les va a reclamar Nadie les va a decir De este man Ustedes simplemente pregunten Y por ahí les van a indicar Dónde encontrar Eh, si ustedes ya ven eso Ahí Ahí pregunten Caca de perro Y no les va a parecer nada extraño Es más Vamos a comprar Y les vamos a mostrar Cómo es Buenas tardes Aquí venden caca de perro Gracias ¿A cuánto está? 75 75 champions Observe Analice Crezca Inspírese Esto muchachos Esto champions Por lo que hemos estado hablando Todo este video Es la caca de perro Así lo venden como Como snack Para que no se asuste Y no se sorprenda Como ya les dije muchachos Esta es la buena caca de perro Uy Qué calor ¿Lo ven? El panecillo Imposible no No enamorarse de Ecuador O sea Viéndole desde este punto Sí se ve muy similar A la caca de perro Que recogimos esta mañana Yo creo que más Lo llaman por la apariencia No sé si tiene que ver Algo histórico Si alguien sabe Como siempre Escriban los comentarios Y compartan los champions Vamos a probarlo Mmm Mmm Qué belleza Qué dulzura Y tiene un toque seco A la vez dulce Y crujiente Es impresionante A muchas personas Quizás no les gusten Los snacks convencionales Pero aquí en Ecuador Muchachos La caca de perro Es el éxito Es la caca De todo un champion Es puro oro Mmm Me acordé Tengo mi vieja Confiable Mi buen café Pasado Y como a mí El café me gusta Sin azúcar Nos vamos a disfrutar Aún más Entonces Imaginen esa combinación Obviamente Muchas personas Le toman con agua Pero Pero a mí me gusta Con cafecito Mmm Por si acaso Como que el dulce Le neutraliza También al café Y para las personas Que entraron a este video Pensando que yo iba A comer Y arriesgarme A probar La propia caca de perro Pues no Lo siento Pero yo no les mentí La caca de perro En realidad Sabe a tostado Con panela Propiamente dicho En la cultura Del Ecuador Me imagino que muchas personas No le deben Me imagino que muchos Jeje Nunca Subtitulado Ya Para las personas que no les gusta el tostado Esta es una excelente opción Porque no te cansas Y no te seca la boca como el tostado Este es un dulce tradicional Vaya ahí, con fe, con gusto Yo creo que aquí podemos terminar el video Con caca de perro Y mi buen café Mi vieja confiable Café pasado ecuatoriano Me deberían pagar por hacer esto En fin Mi objetivo siempre va a ser entretenerlos Que ustedes sigan siendo los champions Y que experimenten cosas nuevas No se dejen guiar por las apariencias Así que, si te gustó este video Dale like, dale me gusta Comenta Si te atreverías a comer caca de perro Esta sigue, la otra tal vez Quien sabe, suscríbete No te olvides de seguirme en Instagram Y ya Viva el café, viva la caca de perro Viva el Ecuador Viva Quito Viva Guayaquil Viva el rock Y que chuchas Viva Loisito Comunica Y que viva el cham No se olviden que nacimos para cambiar el mundo Bye No se olviden que nacimos para cambiar el mundo ¡Quito, quito!